No he tenido en la vida, ni un momento de felicidad Desde que me dejaste, y no te puedo olvidar ¿Para qué hablar de amores, si el amor es un sopro fugaz? Es perfume de flores, que con el viento se va Es perfume de flores, que con el viento se va Y vivir para qué, cuando ya no hay amor Que me importa la vida, para qué otro querer Cuando ya el corazón, ha perdido la fe Cuando ya el corazón, ha perdido la fe No he tenido en la vida, ni un instante de felicidad Yo ya estoy convencido, que todo es mentira Que nada es verdad ¿Para qué hablar de amores, si el amor es un sopro fugaz? Es perfume de flores, que con el viento se va Es perfume de flores, que con el viento se va Y vivir para qué, cuando ya no hay amor Que me importa la vida, para qué otro querer Cuando ya el corazón, ha perdido la fe 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 Cuando ya el corazón, ha perdido la fe